Se reactivó la mesa de interlocución de acuerdos del Catatumbo, la mía, esto por parte de miembros de la Gobernación de Norte de Santander y también miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, esto buscando realizar diferentes acuerdos en las instalaciones de la Gobernación de Norte de Santander. Allí también se avanza en la socialización de los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y la comunidad campesina luego del paro del año 2013 y por supuesto de este año. Y recordamos que fueron varios bloqueos los que se presentaron este año en vías importantes del Departamento de Norte de Santander. Pues se espera que el próximo miércoles 6 de diciembre estén presentes Rafael Pardo, ministro del Postconflicto y la directora de la Agencia de Renovación del Territorio, Mariana Escobar, para que sean garantes del avance de esta mesa que busca el cumplimiento de los acuerdos con las comunidades campesinas del Catatumbo. Se ando reactivando la mesa de interlocución agropecuaria que es el espacio donde se articula el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal y las organizaciones sociales y campesinas del Catatumbo que han venido liderando unos paros, unos bloqueos, se llegó a unos acuerdos con ellos y la idea es hacer en el día de hoy, mañana y pasado mañana, una agenda de trabajo donde se revisen el uno a uno de los pliegos de peticiones y por parte del Gobierno en general poder darles una solución a sus peticiones y empezar a hacer la gestión de aquellas que no están al alcance del Gobierno Departamental.